Al cabo de un largo camino y después de un momento de máxima tensión el día de ayer, al fin de una etapa en el proyecto de carrera docente. Esta etapa ha culminado con un acuerdo gobierno-oposición para aumentar a un 40% las horas no lectivas para preparar y planificar la docencia, un 40-60 muy anhelado por los profesores y que ha incorporado además todos los logros alcanzados en la Comisión de Educación. Lo que resulta finalmente es un proyecto de carrera docente que ha tenido una contribución de todos los sectores. El gobierno, los ministros, la oposición, los diputados de todas las bancadas que han estado luchando o que hemos estado luchando continuamente por un mejor proyecto y sobre todo una gran lucha que ha dado el Colegio de Profesores de Chile y especialmente a los profesores en las calles de todo el país. Creo que el resultado es un avance sustantivo en relación al proyecto que inicialmente partió en este Parlamento. Con eso lo estamos a aprobar. Consagra el principio que la carrera docente debe ser una política de Estado logrado con amplia participación de todos los sectores, participación que no se ha dado en toda su plenitud, pero que debe irse logrando crecientemente porque cuando hay una política de Estado una carrera docente debe continuar perfeccionándose en forma permanente. Con el trabajo efectuado en la Comisión de Educación y el acuerdo de ayer se obtiene un proyecto de carrera docente que exige estándares a la formación inicial en las universidades, que exige acreditación obligatoria, que le exige la responsabilidad a las universidades por la calidad de la formación, que asegura un incremento significativo en las remuneraciones, que exige tutoría a los profesores nobles y perfeccionamiento docente continuo. Ingreso solo con el título profesional de la carrera y titularidad mediante concurso público. Un sistema de reconocimiento profesional todavía imperfecto, muy imperfecto, pero que incorpora a través de un nuevo sistema de portafolos el trabajo colaborativo y la experiencia docente. Y finalmente, el incremento de las horas no lectivas del 25% actual a un 40% progresivo, dejando la remuneración en 40% en un periodo que será lo más corto dentro de la disponibilidad de recursos, pero que hay un compromiso en que efectivamente, como nunca se había pensado antes, vamos a tener 40%. Gracias.